La línea telefónica de Meganoticias TBC, tengo el gusto de saludar a la periodista y escritora mexicana Anabel Hernández justamente para platicar sobre esta extradición del Chapo Guzmán a los Estados Unidos. Anabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches a ti, a tu auditorio. Así es. Anabel, dime una cosa. ¿Esta es una información para festejar? Pues no, en modo alguno. Yo creo que esta extradición del Chapo Guzmán es implícitamente la derrota del gobierno de México y del sistema de justicia en México. Este hombre ha sido el responsable de la siembra, de la producción, del tráfico de droga de México-Estados Unidos durante muchos años. Estamos hablando de varias décadas, desde 1980 al menos hasta la fecha. Estamos hablando de que a este hombre se responsabiliza de una guerra sangrienta para tomar control de diferentes plazas en México y causando miles de muertos. Estamos hablando que la organización criminal de Sinaloa también no solo tráfica droga, también tráfica personas, extorsiona, etcétera, etcétera. Y es increíble que este hombre, en vez de ser juzgado en México y pagar por sus delitos contra los mexicanos, sea mejor un gobierno, el de Estados Unidos, el que lo haga pagar por los delitos contra los norteamericanos. Habrá que recordarle a la sociedad que esta extradición no significa que lo van a juzgar por sus pechorías en México. Sus pechorías en México quedarán impunes. Lo que se le va a juzgar es por el tráfico de drogas o cualquier otro delito que haya cometido en contra de los norteamericanos. Es decir, para los mexicanos no hay justicia. Eso por un lado. Por otro lado, es evidente que la extradición de un hombre, del Chapo Guzmán, aunque sí es cierto que ha sido un capo muy importante, según la DEA, el más importante de todos los tiempos, mucho más que Padre Escobar Gaviria, la organización criminal de Sinaloa implica a miles, a miles, Paco. No es un hombre. Ojalá, ojalá el Supremo Narcos Ráfico de México fuera un hombre. Yo lo que he tratado de explicar en los millones del narco es que no. Sí, el Chapo Guzmán es la cara más visible, pero es la camada más visible de un problema que está acabando con nuestro país, que es la corrupción, la corrupción a todos los niveles de gobierno con estas organizaciones criminales, principalmente con el Cártel de Sinaloa, militares, policías, gobernadores, exgobernadores, presidentes, familias de expresidentes. Estamos hablando de cosas realmente muy delicadas. Y el Chapo Guzmán se va, pero entonces su cultura criminal y de complicidad se queda. Y es por eso que en realidad el Cártel de Sinaloa sigue intacto. Dime una cosa, Anabel. ¿Es casual que sea hoy, justamente hoy, recordando algunos detalles casuales, tal vez, el que hoy se cumplan años de aquella primera fuga de Puerte Grande en 2001? ¿Es casual que estamos a unas horas de que tome posesión el gobierno de Donald Trump? ¿Es casual esta extradición? Mira, la verdad es que no lo veo yo casual, sobre todo porque habría que explicarle al auditorio que es una decisión política. No es una decisión judicial. No es que se hayan agotado todas las acciones judiciales y que un juez haya decretado, pues que se vaya extraditado y entonces sí, sería natural que el gobierno de México, en seguida, el juez dice que sí, pues se extradito. No, aquí falta todavía un proceso judicial. De hecho, aún no se había agotado. Los abogados afirman que aún había recursos, había cuestiones jurídicas, varias, que resolverse. Ellos daban años para que se concreta la extradición. Estamos hablando de una extradición express, que solo significa una voluntad, un capricho político del gobierno de hacerlo justo en este momento. Así que casualidad, ¿no? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué lo hace? Esa es la pregunta. ¿Con qué objetivo, Anabel? Esa es la pregunta que yo me he estado formulando en las últimas horas. Y la única conclusión que yo puedo sacar es que es un guiño. Directamente esto no ayuda ni perjudica en nada a la administración de Barack Obama. Barack Obama se va con un país derrotado totalmente, entregando un país al partido opositor. Evidentemente, esto es una derrota política que de nada lo salva. Ni la extradición del Chapo, ni descubrir, ni poner una bandera de Estados Unidos en Júpiter. No hay nada que lo salve de eso. Me parece que es más bien un guiño a la administración de Donald Trump. Y me parece un guiño peligroso, donde el gobierno de México está dando todo, una ficha muy importante, una ficha que puede significar un autogol, si el Chapo Guzmán se pone a platicar ahí de todas las complicidades, todo el dinero, toda la nómina que he tenido durante los últimos 20, 30 años. Y a cambio de nada. A lo mejor yo lo veo como una especie de me pongo de rodillas, mírame Trump como soy bueno. Trump, que piensa que todos los mexicanos son violadores o son narcotraficantes, pues tomará la pieza como un regalo y punto. Eso no significa que vaya a verlo como en los ojos, lo que vaya a tener algo de conmiseración por el gobierno de México o vaya a dejar de construir el muro. Me parece que se entrega una ficha a cambio de nada. Me parece que si la idea era hacerle un guiño a Trump, debieron haber esperado, y como cualquier negociación política, bueno, yo te doy esto a cambio de esto. No te doy esto a cambio de nada. ¿La extradición y el ingreso a una cárcel norteamericana acaba con el Chapo? ¿Acaba con el Chapo? Esa es otra buena pregunta. Yo te puedo decir que el Chapo Guzmán, el fin del Chapo Guzmán ocurrió el año pasado. Fue su fin y nadie lo reportó. No, 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 nadie ha hablado de esto todavía. He estado trabajando en esta investigación y espero pronto poder revelar ya, publicar de manera definitiva el reportaje de quién es el sucesor del Chapo Guzmán. El año pasado, el Chapo Guzmán, después de su segunda detención, finalmente fue su fin. Quedó absolutamente debilitado. En el cártel lo expulsaron prácticamente. Si bien era el jefe, él había delegado un montón de cosas y en esta delegación terminó perdiendo su poder. El año pasado, recordarás, que atacaron el rancho de su madre. Después secuestraron a sus hijos. Después hubo un ataque de ejército, acusando a sus hijos de haber atacado al ejército. Pero vamos... Y estamos hablando de una guerra que perdió. Entonces, es un Chapo ya muy debilitado. Pero vamos, finalmente tiene... Finalmente tiene un capital que puede negociar en los Estados Unidos. Un capital que también para el Chapo negociarlo. Negociarlo también es una navaja de doble filo. Porque si bien es cierto, tiene mucha información que darle al gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos puede bajarle la pena, las penas de los años de cárcel, como ha ocurrido en otros casos, de otros casos, pues también es cierto que el Chapo Guzmán arriesga la vida de su familia, de su esposa, de sus gemelas, de sus hijos, de sus otras mujeres. Al hablar no es un asunto tan sencillo. El Chapo Guzmán tendrá que jugar muy bien sus piezas. Me parece que lo interesante de esta historia es que, como siempre ocurre con el Chapo, yo la verdad no dejo de sorprenderme. Cuando aparece el fin de la historia, en realidad es el principio. Así es. Anabel, te agradezco como siempre estos minutos para Meganoticias TBC. Al contrario, buenas noches. Muy buenas noches. Anabel Hernández, periodista y, bueno, escritora de estos temas específicamente.